Soy Alejandra Velázquez Monroy, trabajo en la Escuela Normal de Atlacomulco, profesora Evangelina Alcántara Díaz, y estoy viralizando la lectura Vagan los sentidos de Alejandra Velázquez. Vagan los sentidos en busca de un cuerpo, de cadáveres mirados por cuancas huecas y por orejas donde fluye lo que se pudre dentro. El tiempo se repite a sí mismo, somos secos de un sol muerto, la memoria debe estar entre las hojas secas, los besos saben a trapo y en la garganta se destejen. Las uñas del mundo se ensañan con la piel, la dejan desnuda, sin olor, sin colores, dura hasta el hueso, hasta la conciencia. Destrozándose a cada paso caminan los cuerpos, robaron las huellas y perdimos el camino. Quizás el ciclo, quizás ya hemos pisado miles de veces y tropezamos y no aprendimos, y no hubo memoria, ni Dios, ni Verónica que nos diera agua, ni ala que señalara. Se han terminado los pergaminos de asfalto, se esconden las veredas donde comienza la selva. Sin huellas podemos ser sólo pronombres con miles de máscaras, pasos buscando la columna que avanza. No sabemos de antes ni de futuro, nuestro barco está encallado en un soplo, en un espejismo que ni siquiera es, pocas son las voces y muchos los llantos. Sólo aprendemos a cultivar lágrimas, a escuchar gemidos, parimos a nuestros padres, junto a la hierba nacemos, ciegos, atientas, nos arrastramos dejando unas miserias y recogiendo otras. Vuelve el ciclo, nunca encontraremos la cola de la serpiente que nos engulle.